Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Ya en este segmento nos acompaña un amigo de la casa Un hombre que ha conocido particularmente su trayectoria Como un gobernador del estado Carabobo Padre también de gobernador, candidato presidencial En este caso pues de Venezuela Y un hombre pues que ha manejado el tema No solamente de lo que es la historia en nuestro país Sino que también ha estado colaborando en universidades de acá de los Estados Unidos Esta vez no solamente lo presento como político si se quiere Sino también como escritor Y es el doctor Enrique Salas Ruemer Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias Yasu, gracias José Por favor Encantado de estar de regreso y me siento como si estuviera en Valencia Bueno, no era Dígalo Aquí, era Dígalo Usted Allá en Valencia Doctor, hoy tenemos el honor de presentarlo como escritor Coméntenos un poco este libro Primero que lo inspira y de que trata Porque obviamente yo creo que cuando uno hace una obra literaria Es para dejar una huella, para dejar un legado Y para que la gente lo recuerde como algo más allá de lo que ha hecho en su vida Mira, mucha gente recuerda porque ha sido transmitido muchísimas veces Cuando el 18 de noviembre de 1998 Estando empatado mi candidatura con la de Hugo Chávez Y yo dije unas palabras en el Ateneo de Caracas Que señalaba, ahí quedan dos opciones porque eran como seis Solo quedan dos opciones, uno de nosotros será presidente Y aquel que resulte electo determinará con su propósito, con su carácter Con su intención de unir o de dividir a los venezolanos Todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años Bueno, da la casualidad que Hugo Chávez murió 15 años después de esa intervención Más o menos, ¿no? O en el año 15 Entonces eso me dio una especie de aura de profeta Y yo he venido insistiendo Que no, que el futuro tiene su historia Que si sabemos leer las raíces de ese futuro en este momento Tenemos la capacidad para proyectarnos hacia lo que va a ocurrir Y este libro comenzó anunciando Comencé a escribirlo hace tres años Que en 2019 sería un año decisivo para la humanidad Porque, ¿recuerdas que Galileo fue condenado por la Inquisición Cuando él señaló que la tierra giraba alrededor del sol? Porque en aquella época era doctrina que el sol giraba alrededor de la tierra En este caso yo estoy planteando A partir de la teoría de las generaciones De José Ortega y Gasset Un filósofo memorable De por allí en 1920, 1930 Escribió la teoría de las generaciones Utilizando su metodología Pero llevándolo a los hitos históricos Hemos descubierto Y he querido compartir Como punto de partida de ese libro Que existe La historia se mueve en órbitas también Solo que el eje De la órbita se va moviendo Pero casi exactamente Cada 30 años Se completa una órbita Es como dicen que la historia es cíclica Es algo de Exacto De una congruencia De ciclos específicos En la que la historia se cruza Ahora El error quizás De muchos Habitantes de la humanidad Es No conocer Nada a repetir No, no Porque es que Cada El futuro Tienes que verlo Como un árbol distinto En cada ocasión Ok O sea Cada órbita Así como cada vez Que el sol Que la tierra Le da la vuelta al sol O ocurren cosas distintas Asimismo Cada vez que la historia Comienza un ciclo Ese ciclo Al principio Es muy difícil De identificar En la mayoría De los casos Pero Ese ciclo Tiene su propio carácter Por ejemplo En 1914 Estalló la primera guerra mundial Y Se dijo Que había terminado En 1919 Con el tratado de Versalles Pero eso no es cierto Porque las Las Brasas Quedaron encendidas Y volvieron a Aflorar Cuando se produce La gran depresión Del 29 Surge Hitler Y viene el holocausto Entonces cuando termina Ese ciclo De guerras europeas Exactamente 30 años después Cuando en la conferencia De Bretton Woods Se decide crear Las Naciones Unidas 1944 1914 1944 Ahora vamos rapidito La carrera espacial Comienza en el 59 Cuando cae La Unión Soviética 30 años después En 1989 Podría darles 4 o 5 casos más Pero no lo voy a hacer Lo que le voy a decir Es saquen la cuenta Cuantos años Han pasado Desde 1989 Y que señales le da A usted para identificar Que ocurre este ciclo Precisamente Cuando Estados Unidos Queda solo Como si tuviera En la cúspide Una montaña Como única Y poderosa fuerza El mundo Ocurre un fenómeno Que yo lo viví Parcialmente Siendo gobernante Pero Que para los gobernantes De grandes países Es una tragedia Porque cuando tú No tienes referencias Cuando desaparece La oposición Tú caminas Como en un cuarto oscuro Y durante estos Tres años Estados Unidos Ha cometido Una serie de errores Terribles Para su propia seguridad Para su propio bien Errores que no cometió De mala fe Ni con mala intención Sino llevado Por distintos Algunas veces Motivaciones emocionales En otros casos Por falta de información En fin Por distintas razones Que nos han Encallejonado Ahora ¿Qué sabíamos nosotros? Que esa etapa De 30 años Había Así como Estados Unidos Había surgido Se había producido Un gigantesco vacío Ahora ¿Qué ha pasado este año? Que de pronto China tiene Aviones hipersónicos Que pueden llegar De Los Ángeles, California A Nueva York Más rápido Que lo que tardaría Ir Del aeropuerto Kennedy A la isla de Manhattan Por taxi ¿No? ¿Qué otra cosa Ha surgido? Los rusos Han anunciado El cohete Avant-Gard Que es capaz De traspasar Las barreras Se está desprendiendo Inglaterra De la Unión Europea De la Unión Europea Es un reordenamiento Entonces ¿Verdad? El secretario general De las Naciones Unidas Anunció ayer Que primera vez Hay Hay La oportunidad De crear Una Por consenso mundial A convertir El recalentamiento De la atmósfera En una causa De la humanidad En México Ha pasado De la derecha A la izquierda A la izquierda Totalmente En Brasil Ha ocurrido exactamente Lo contrario Yo podría continuar Pero todo está ocurriendo Este año Tenemos que hacer pausa Doctora Al regreso Podemos hablar entonces De que hay un cambio En las estructuras Y que quizás Lo estamos viendo En todos los niveles En todos los países O sea que lo podemos estar Manejando Desde la perspectiva Que usted está señalando A nivel mundial Al regreso Hablamos un poco De esto Y cómo Interpreta esto En el libro Para quienes va dirigido Este libro Porque muchos pueden decir Lo entenderé No lo entenderé Al regreso Hablamos un poco De ello Estamos conversando Con el doctor Enrique Salas Ya venimos con más Ya venimos Les estamos presentando Diga